Bienvenidos al Sistema Informativo del Gobierno. Durante un encuentro en Nueva York, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, le entregó una copia del Acuerdo de Paz logrado en Colombia al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. El mandatario agradeció al secretario general de la ONU los buenos oficios del organismo para lograr el acuerdo y su disposición para conseguir una paz estable y duradera. Por su parte, Ban Ki-moon dijo que de todos los jefes de Estado, el presidente Juan Manuel Santos es el más triunfante y dijo que aún quedan muchos fuegos por extinguir en el mundo, pero el fuego del conflicto armado en Colombia morirá para siempre el próximo 26 de septiembre. Además, señaló que Colombia cuenta con todo el apoyo de esa organización. Recordemos que el jefe de Estado participa en Nueva York en la Asamblea Número 71 de las Naciones Unidas, en cuyo debate hablará el próximo miércoles 21 de septiembre. Y también en Nueva York, el presidente Santos sostuvo una reunión con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, quien lo felicitó y expresó el total apoyo al proceso de paz y al plan de desminado del territorio colombiano. Durante el encuentro, el primer ministro japonés ordenó a sus negociadores agilizar la firma del acceso preferencial de productos y el apoyo del ingreso de Colombia a la OCDE. Para conocer más detalles sobre la visita del presidente Juan Manuel Santos a Nueva York, los invitamos a que ingresen a nuestra página web www.presidencia.gov.co y los esperamos en la próxima emisión del Sistema Informativo del Gobierno.